Martes de descanso para Uruguay, jornada libre para los celestes que piensan ya en el partido frente a Chile del próximo día jueves en el estadio de Capiatá. El entrenador Santiago Stolasa habló de estos seis puntos que ya lleva conseguido su selección en el marco de este sudamericano juvenil sub-17. Santiago, un arranque perfecto. Sí, sabemos que los partidos han sido muy difíciles, pero realmente estamos conformes con cómo han respondido los muchachos en todos los aspectos, en el aspecto futbolístico, en el aspecto disciplinario, en la actitud y bueno, yo creo que ese es el camino y esperemos poder mantenerlo. Y tácticamente se ha visto un equipo ordenado, siempre trataremos de mejorar algunas cosas porque hay para corregir, pero en definitiva, como decías vos, es un buen comienzo y bueno, y seguir en esto. El Vasco, por cierto, no pierde aquello que tiene todo futbolista, sigue participando activamente de cada uno de los entrenamientos junto a sus dirigidos. ¿Lo del futbolista te sigue picando un poquito? ¿Te seguís metiendo? Sí, pero en cuenta goto, pero a veces sí a uno le entra el deseo de entrar un ratito a divertirse con ellos. ¿Te llevaste un caño hoy? Sí, hoy sí, pero fue casualidad. ¿No juega más Tinaglini? No, no va a jugar más Tinaglini. ¿Tina, le metiste un caño al entrenador? Sí, la verdad que ya lo tengo medio de hijo ahí, porque el segundo ya que le meto. ¿Había antecedentes de esto? Sí, sí, ya había antecedentes, ya viene de antes esto. ¿Sos consciente que no vas a entrar a jugar nunca más, no? No, no, ya le pedí perdón, Ivá. ¿Te perdonó? No sé, creo que no. No sé, creo que no.